Aquí les va a dar su opinión una humilde cubana, que ha vivido con la cesta básica toda su vida. Queridos españoles que me ven, la cesta básica es ya tocar el fondo en la economía de un país, ¿vale? Eso que se lo dibujan y se lo pongan todo bonito para hacerse los buenos, para que, oh, wow, el pueblo tiene que tener los alimentos básicos. Eso es el síntoma más visible de comunismo. No lo digo yo, que soy cubana, que lo viví toda mi vida, pero se lo pueden preguntar a los rumanos, por ejemplo, a los ucranianos, a los rusos, que cuando han vivido bajo comunismo y dictadura, han tenido la cesta básica o la libreta de abastecimiento. A que Yolanda Díaz, esa querida ministra que se las da de lo más grande, no tiene que preocuparse por tener una cesta básica, ¿qué puedo comprar con 30 euros? ¿Por qué no eso no le preocupa a ella? Pues porque ellos ganan 2.000 euros al mes solamente para comer. ¿Qué pasa? Que los políticos pueden comer mejor que nosotros. Chica, mira, si tanto te interesa que las personas puedan tener acceso a la comida, bájense los salarios, que vamos a tener menos impuestos y vamos a tener más nivel adquisitivo. Si este gobierno solamente lleva 3 años en el poder y ya tenemos la cesta básica de alimentos, imagínense ustedes que puede pasar en 5 años más. Porque, no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que ellos piensan estar bastante tiempo en el poder. Como los españoles no se pongan los pantalones bien puestos, esta va a ser la tercera Venezuela. Que aquí yo solamente veo pobreza y que nos tenemos que ajustar el salario entre los obreros. Entre los políticos no se están ajustando nada, nada se están ajustando. Ellos no se han bajado ni un solo euro del salario. Coño, si tan socialista eres y tanto te preocupa el pueblo, ¿por qué te metes tanto dinero al bolsillo cuando tú sabes que la gente no llega a fin de mes? 22 ministerios, señores, 22 ministerios. Después critican a los capitalistas, pero ¿quién sostiene 22 ministerios? Innecesarios. Si es que tú te metes en la página web del gobierno y te sale un ministerio por cada pensamiento que les ha pasado por la cabeza. Eso no creo en el socialismo, porque ninguno de esos que predican el socialismo gana mil euros. Entonces, ¿cómo tú puedes predicar un sistema que supuestamente da igualdad a todos y tú ganar cinco veces más que el obrero? Tú no estás predicando el socialismo porque tú no te estás poniendo a la altura de ese obrero. Hay que tener tremendo morro.